Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, últimamente me he sumergido en la búsqueda de libros supuestamente prohibidos, libros que en algún momento de la historia fueron censurados o incluso están en el limbo entre ficticios y reales, perdidos o realmente atesorados por unos pocos. Por ello algún día os traeré un recopilatorio sobre todos estos libros, que sirva como anticipó el vídeo de hoy, que vamos a tratar un libro sobre brujería que realmente tiene algo más que no gustó a la iglesia y que en su momento, bueno, fue censurado. Se trata del libro Pseudomonarchia Daemonum, escrito por Johann Weyer. Veréis, Johann Weyer fue un médico alquimista y demonólogo del siglo XVI que, bueno, seguía a Cornelio Agripa y mucho ojo con Agripa. También le dedicaré un vídeo. Este hombre fue todo un maestro que tuvo muy poco tiempo para poder recoger su conocimiento. Pero bueno, Weyer decidió en un momento de su historia defender a las brujas en la llamada quema de brujas con todos sus escritos. ¿Y por qué defendía a las brujas? Pues muy sencillo. Él pensaba que se estaba equivocando a la Inquisición. Sobre todo cuando torturaba a gente que quizás era inocente. Y en esas torturas antes de la quema, la gente decía cualquier cosa que se recogía en un libro y se acuñaba como tratado de brujería. Él sabía que era falso y decidió recopilar la información de brujería real y, por otro lado, defender a las personas en esta mancha tan oscura de la historia. Pues bien, como os decía, este libro realmente, Pseudomonarchia daemonum, es una parte de un libro mucho más grande. El libro realmente que podríamos considerar su trabajo fue denominado Praestigis daemonum et incantaitonbus ac beneficis donde mostraba el conocimiento real sobre la brujería y cómo la Inquisición, pues, lo que había recopilado la Inquisición era una falacia, era falso. Como os decía, bueno, las personas, cuando eran quemadas o estaban a punto de ser quemadas, decían cualquier cosa y por eso, por miedo, la Inquisición recogió un conocimiento de brujería coaccionado, falso. Os recojo unas palabras directas de Johann Weiner sobre este concepto. Son literales, dice así Confiesan cosas que son sencillamente fábulas, mentiras y embustes que ni existen ni existirán jamás, ni podrían existir según las leyes de la naturaleza. Él sabía muy bien que muchas personas eran quemadas simplemente por ser confundidas. Tenían problemas mentales, otras eran acusadas simplemente sin que fueran nada y a su vez también pensaba, y esto es importante, que había cierto tipo de persona, un mago, que creaba artificios para hacer parecer que personas sencillas y comunes eran brujas. Eran esos magos los peligrosos y por eso él intentaría ir más allá y con este libro intentar también perseguirlos, retarlos. Su trabajo, como os decía, es un apéndice el que se ha hecho más famoso, el Pseudomonarchia daemonum, que significa algo así como el falso reino de los demonios, falso porque él sabe que de información recogíla después de torturas. Aquí muestra una lista de nombres, títulos, espíritus, demonios, también cómo invocarlos y el poder de cada uno de ellos. La información la sacó de otro libro mucho más antiguo llamado Liber officiocum spiritum seulibedictus empto salomonis de principibus et rigibus demoniorum. Toma ya. Un título que significa el libro de los oficios de los espíritus o el libro llamado Empto de Salomón sobre una princesa y reyes de los demonios. Título bastante largo, pero esta fue la fuente del señor Weyer, una fuente que él consideraba importante. Aquí, él no pretende instruir sobre demonología. No. Él pretende con su obra exponer a todos los hombres, retar a aquellos que dicen ser magos y no se avergüenzan en proclamar que son propiamente magos. Es una especie de reto. Pero ya os digo, esto solo es un apéndice de Weyer que, según él, recoge una mínima parte de todo lo que hay o lo que investigó. Contó más de 7.451.926 demonios divididos en 1.111 regiones que, a su vez, eran gobernadas por 72 príncipes del infierno. Weyer dice que el inframundo se regenta por tres cosas. Príncipes, ministros y embajadores. Claro, si esto solo es el apéndice, ¿qué dice el libro en sí? Pues trata dos grandes temas. El primero, venenos antes que brujería. Hace una distinción que para la época, en el siglo XVI, era muy difícil. Distinción entre venenos, crímenes reales que luego se atribuían a brujería. Pero él sabía muy bien que había otras cosas. Segundo tema también tratado. La existencia de una entidad que él llama el maestro de las ilusiones. Algo que se cuela nuestra mente y que nos engaña para poder atribuirse conceptos que no son de esa entidad. Es decir, él habla de la falsa fe ante Satán. Dice que este ente sí interpone entre varias personas y les engaña para que obtengan esa falsa fe. Cuando la verdadera fe ante Satán es otra cosa muy diferente. Es decir, habla de un maestro de los engaños que iba colocando ciertas ideas en la mente de muchas personas que luego serían confundidas con seguidores de esta fe, con brujería. Es muy interesante ese gran concepto en su trabajo. Él encontró algo que quizás estaba en lo cierto, pero se ha perdido con los pocos libros originales que eran ocho que quedan. Ya que sí que se hicieron copias, pero siempre en el original hay algo que no es copiado. Esas son las claves. Habían ocho de este libro famoso. Una cosa que quiero comentar antes de que se me olvide es que el famoso psicoanalista Sigmund Freud dijo sobre el Pseudo Monarchia Daemonum que este era uno de los libros más importantes de todos los tiempos porque él sabía que el señor Weyer había descubierto uno de los mayores secretos de la mente y la magia. Porque en estos tratados que había recogido de la brujería real, no la que se decía cuando quemaban a las personas, había descubierto la síntesis entre la idea que moldea la realidad que surge de nuestra mente como algo sutil y la magia. Porque quizás la magia tiene más que ver con la mente humana y su forma de moldear y cambiar el mundo. Esto es lo que había descubierto, una de las claves reales de toda la magia y el esoterismo. A mí me gustaría poner una reflexión sobre la mesa muy importante en esta temática. hablamos de gente en este caso Weyer era médico, alquimista, ocultista, demonólogo. Gente muy estudiosa que creía en algo. Estaba encasillado en la fe de su momento, de su época. Una fe creyente entre el lado positivo de Dios y el negativo, el inframundo. Pero no es así. Es decir, después de mucho tiempo, muchas épocas, vemos que todas las épocas hablan de lo mismo pero con un nombre diferente, un vehículo diferente que sería el cuerpo, una representación distinta. Todas hablan de la fuerza del bien y del mal, de los engaños, de entidades suprahumanas que van más allá del hombre. Y según la religión le dan un título, un nombre. A eso me intento referir. Esta gente estaba encaminada en encontrar saberes muy ocultos pero no le tengáis en cuenta que hablen de Dios, de Satán, no. Es decir, hablan como en la época se le había dado una etiqueta a ese nombre pero en diferentes épocas es lo mismo con otros nombres. religiones distantes, en fin, incluso dentro de la ciencia le ponemos un nombre a esas dos fuerzas. Que si materia o antimateria, da igual. Hay un equilibrio y una forma de entender las cosas. Pero bueno, este sería uno de muchos libros. Algún día me gustaría hablar de The Vermis Mysteries o del libro de Avon que ya he hablado pero de una forma más extendida o de las estancias de Ditxian que también tenéis un vídeo en este canal. Me gustaría hacer un recopilatorio sobre todos estos libros. ¿Qué pensáis? Votarlo en comentarios si queréis que lo haga. Y en fin, amigos, llegados a este punto, ahora sí, me despido. Ahora os toca a vosotros seguir investigando. Ya sabéis, esto es información libre y que cada uno saque sus conclusiones y deseche todo lo demás. Todo esto es información muy interesante que nos gusta entender. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.